¿Cómo están? Soy Pepe Maeda Asensio. En esta oportunidad para hacer un comentario, no solamente por lo que yo personalmente observo en las redes sociales, sino por el llamado de algunos colegas comunicadores sociales, periodistas, otros escritores y público en general. El tema es el siguiente, señor gobernador Jorge Pérez Flores. Los nombres son conocidos de quienes usted, en gratitud de campaña o por no sé qué temas, les ha concedido un trabajo y muy bien remunerado a un grupo que inclusive sin vergüenza alguna se muestra en las redes, defendiéndolo a usted, sacando cara por usted y el Facebook, sin considerar que la gente inteligente que somos nosotros, el pueblo lambadricano, conoce a ciencia cierta hasta los sueldos que ya personalmente yo me he encargado de publicar, extraídas de la página oficial de Transparencia Económica. Se da el caso, por ejemplo, del señor Máximo Córdoba, a quien usted puso como gerente regional de transportes, conociendo seguramente de que no cumplía con los requisitos de ley y el señor Córdoba, que no es tampoco un ignorante completo, acepta el cargo. Ese caso, por ejemplo, ya tendría que estarse viendo en Contraloría General y no sé realmente qué pasa con la Contraloría, porque ahí hay falta contra la ley de parte de quien otorga el cargo como de quien lo recibe. El señor Máximo parece que todo el día para en el Facebook defendiendo su gestión, promoviendo a Somos Perú. Y nos dicen que cada fin de mes se le ve como salta perico viendo el pago de su sueldo, que no baja de seis mil soles mensuales como asesor de la vicegobernadora, cuyas funciones en el organigrama estatal no se conocen con especificaciones. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el rol realmente de una vicegobernadora regional aquí en Perú? Como para tener asesores y viajar a Lima, ahí está en el Facebook, viaja a Lima la señora, está con asistentes, y la verdad que no se sabe nada de las gestiones que hace esta señora Flor Saavedra, que viene a ser madre del encargado o del coordinador político del mismo partido, del señor Jorge Pérez Flores, que Somos Perú. Hay una protesta, señor Pérez, respecto a ciertos jovencitos que trabajan con usted, que incluso no marcarían ni tarjeta laboral. No sé si usted lo sabe, pero no marcarían tarjeta. Y a estos jóvenes se les viene emitiendo programas de radio y de televisión, se supone en horas de trabajo. Y si no están en horas de trabajo, nosotros demandamos un mínimo de respeto. Si se sabe que el señor Perico de los Palotes tiene un trabajo, una chamba, gracias a usted, y tiene un sueldo, que no lo ganaban por ahí, haciendo, ¿sabe Dios quién cosa? En las calles. Deberían limitarse, señor Pérez, a salir en programas a defender su gestión sin tener un ápice de vergüenza, de ética. Claro, de ética, ¿qué van a saber? Y salen muy sueltos de huesos a defender la gestión del señor Pérez. Que dicho sea de paso, usted lo sabe, en estadísticas, usted está en gestión casi cero. No llega ni al 7% de gasto de inversión. Y esas no son cifras mías, sino cifras de transparencia económica y del Ministerio de Economía, de Lima. Su gestión es trivial, su gestión hasta ahora, a casi medio año, es un desastre. Y es un desastre porque usted no quiere escuchar. Yo mismo le he presentado técnicos de alto nivel, como el ingeniero Luis Reyes Carrasco, que usted no se sabe, no entiendo por qué lo desecha, y prefiere rodearse de don Máximo Córdoba, de don Franklin Santisteban, de un bachiller en Derecho, que ha traído de Lima, que trabajó en Salud y Transparencia Económica, lo reporta con 32 mil soles de cobro por servicio de asesoría por el plazo de 15 días, ni siquiera de 20 o de un mes, por 15 días, 32 mil soles, según Transparencia Económica. Entonces, con ese equipo, señor Pérez, no podemos avanzar. Nosotros instamos a usted para que mejore su equipo técnico y haga un verdadero equipo de asesores. No como dicen por ahí de hallayeros o de chupes, que al final a usted lo embelezan y le engañan que es un líder de líder, cuando efectivamente no lo es. Yo ya he comentado con tranquilidad en las redes sociales y en estos videos, de que el triunfo de Jorge Pérez Flores se debió principalmente, cualquiera fue, pudo haber sido el ganador, con tal de enfrentar al candidato de los Acuña, que están con una imagen sumamente deteriorada, por cierto. Y se suma a ello, se suma a ello pues el apoyo de Juan Carrasco Millones, que ahora parece le pesa en el alma haberlo apoyado a usted. Cuando en su pepa, en su cara, dijo usted que no iba a traer asesores como Nakano y ha hecho todo lo contrario. Ahora, bienvenido pues asesores cuando son buenos, pero cuando son asesores que no gozan, primero de la simpatía popular, ahí está el Facebook pues, pongan una foto de uno de ellos para que vean lo que dice la gente. Y segundo, la capacidad no demostrada, porque hay algunos de ellos que han ocupado cargos solamente por oportunismo político, y yo conozco a algunos de ellos, nunca por concurso, nunca por haber sacado un 18 o un 20 o un examen de conocimientos o de capacidad técnica. Y lo peor, en algunos casos, varios de ellos han salido por la puerta trasera de la casa donde entraron. Otro de saltimbanque de un partido a otro, cada dos o cada tres años cuando se les representa la oportunidad de trabajar. Entonces, yo creo que coherentemente un gobernador, un alcalde, debe pensar primero en los objetivos que se atrasó. A eso se llama señor planificación y usted, Jorge Pérez, no lo tiene. No tiene un plan para Lambayeque. Hablaba de la costanera, recuerden, campaña, ya se olvidó, ya se olvidó de la costanera. Aquella carretera que iba a ir por Morrope hasta su soñado terminal portuario que nunca se va a hacer porque no hay condiciones ni geológicas ni geomorfológicas. y de esto ya se han encargado los especialistas en decir que ese proyecto no va. Y más aún si tenemos un tremendo puerto que se ha hecho a escasos kilómetros de Puerto Dete. Ventana al mundo. Ya se olvidó usted, por ejemplo, los grandes proyectos. ¿Y qué es lo que hace Jorge Pérez al ir en el Facebook anunciando y supervisando entre comillas obras que no son de su gestión? Son de reconstrucción con cambios y encima esta institución estatal las ejecuta. Sale, por ejemplo, bien orondo en la foto con el puente de Juana Ríos. Esa gestión no la ha hecho usted. Esa gestión hemos sido testigos paso a paso de que lo ha hecho el Ministerio de Transportes y Reconstrucción con Cambios desde Lima. A usted no le han dado un ápice de espacio ahí. por posiciones controvertidas y que usted ha propiciado en contra del gobierno de la señora Boluarte. Todo lo está haciendo Lima y ese punto también quería yo informar de que no hay ninguna obra en gestión de parte del gobierno regional con la gestión del señor Jorge Pérez Flores. No hay ninguna gestión. Ahora, Rangiro Nakano destraba proyectos por 265 millones. Pero aclaren, pues expliquen a la gente qué cosa es destrabar. Hay gente aquí que no sabe ni por quién ha votado y menos va a saber entender qué cosa es destrabar un proyecto. Destrabar un proyecto, explíquenlo así, significa sacar del archivo proyectos dormidos, desactualizados principalmente en el presupuesto público. Primero, 265 millones, ¿no? Suman esos proyectos ya. Vamos a suponer que sean una docena de proyectos a 20 millones cada uno, que no es gran cosa, porque un pequeño, una pequeña escuela va de 15 a 20 millones. Entonces, estamos hablando de destrabar una docena de proyectos que prometen ejecutarlo de aquí en 48 menos y menos y menos porque ya van seis meses de su cero gestión, van ya seis meses casi. Entonces, estamos hablando de una docena de proyectos a 20 millones cada uno. Primero, hay que desempolvar los proyectos. Segundo, hay que reactualizarlos, hay que reactualizar las fichas técnicas, hay que reactualizar todos los pormenores de un expediente técnico incluyendo el presupuesto final de ejecución. Al final de esto, cada proyecto nos llevará o les llevará cinco a seis meses si es que los trabajan a full. Ahora, queda en la etapa más difícil, la de conseguir el proyecto para cada uno de los 10 o 12 proyectos destrabados. Ahora, dígame usted, señor, señora, que me escuche y me ve. Hay tiempo para hacer esos 12 proyectos así con ese equipo que tiene el señor, el señor Pérez, un espanadero, otro que gana 15 mil soles como asesor, sin embargo, es un chofer en la práctica a las 12 o 24 horas del día, un bachiller en derecho, ¿qué puede asesorar un gobierno regional? y solamente por el hecho que ha trabajado que coincidencia en el sector salud donde seguramente se ha conocido con el señor Rangiro Nakano o el señor Jorge Pérez en Lima. Usted dirá, no me encumbe, pero sí, es su deber informar por qué no funciona nuestro hospital Nailán, donde su primo, según se afirma, muchos diarios aquí en Lima dicen que su primo, el señor Flores, Neptal y Flores, que hace poco ha recibido una sentencia por estafa y seguramente está en apelación, no lo sé, el mismo que se presentó en su despacho o en su gerencia de salud de logística a cobrar 6 millones de soles por los trabajos que la empresa Feroes a la que legalmente decía o representa, por unos trabajos que los inspectores han dicho estos trabajos no valen y quiénes somos los perjudicados nosotros, porque yo también soy un asegurado en esa luz que tenemos que asfixiarnos con el calor en esos ambientes de la casa comunal teniendo un señor edificio que es el hospital Nailán en la avenida Luis González esquina con la avenida Bolognese repito, usted dirá ese tema no me incumbe ya sí, pero debe informar a qué se debe porque el gobernador regional no solamente debe velar por los intereses y la gestión del gore sino por todas las instituciones lambayecanas y si son estatales mucho mejor con mayor deber y mayor derecho bien solamente le pedimos al gobernador si es que no es orden de él ordene pues que su chupe no estén saliendo en radio y televisión a tirarle cuetes cuando el que habla y casi medio chiclayo o media región sabe que el gobierno les paga gracias a usted y no con dinero en su bolsillo señor Pérez sino con el dinero estatal el dinero de todos los lambayecanos cada chupe de esos nos cuesta entre 3 mil a 6 mil soles mensuales señor y usted sabe los nombres ahí están extraparencia económica nada me cuesta a mí sacar los nombres porque no es delito pero por respeto a sus familias y dándoles esa oportunidad que reflexione porque los escuchan y lo ve aunque sean 5 o 10 likes pero son gente pensante que merece el respeto si usted me pagara a mí como asesor como voy a salir yo a tirarle cuetes pues señor Pérez no sería culpa de usted sino mía por sinvergüenza por conchudo que sabiendo el que me ve el que me escucha que dan un sueldazo de 6 mil soles a más y salir señor Pérez extraordinario gobernador siga adelante engañándole que el pueblo lo apoya eso ya depende de cada persona lamentablemente se ha perdido casi totalmente lo que es la vergüenza personal lo que es la ética y si usted la tiene señor Pérez que no lo dudo la tiene ponga en orden en la casa hasta pronto gracias gracias Gracias.